Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Naranja Crítica por Cítrica Radio en simultáneo con el Instagram Live de Cine Argentino Hoy, y vamos a un estreno en el día de hoy. ¿Qué día? No es día de estreno, es jueves, no, es martes. Por la parte también tenemos estrenos acá en La Naranja Crítica, para eso vamos a hablar con Mili Abate, la productora de Super Bowl, una película redonda, porque es redonda te lo va a contar ella. Mili Abate, muy buenas noches, Mili. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos por qué dije yo a los oyentes que no saben La Super Bowl, porque es una película redondita para mí, desde el documental, y redonda por la pelota. Contale en qué se inspiró esta historia. Bueno, La Super Bowl habla del invento de La Pelota, tal cual la conocemos ahora. Es un invento de Belville, Córdoba, en la que tres amigos, Polo, Tosolini y Valvonesi, en los años 30, lo que hacen es cambiar la forma de jugar al fútbol a como se juega hoy. Esto como lo hacen inventando la pelota, o en realidad, mejoras de la pelota. Lo que hacen es sacarle el tiento, que era algo que sobresalía, que era una costura visible, que hacía que la pelota rodara para cualquier lado, también lastimaba cabezas, no tenía la redondez perfecta, y lo que ellos hacen es la mejora de la válvula de inflado y la costura invisible, lo que hace que conozcamos las pelotas tal cual ahora. Bueno, ese invento es de los años 30 de Belville, de Córdoba. Mirá, vos de las tierras de Mario Kempes, que aparece en el documental, ¿no es cierto? Y charlando y lo vivenciando y contando esta experiencia. Sí, sí, el ídolo belvilense es Mario Kempes, y por suerte pudimos conseguir una entrevista que nos dio muy amablemente en esas escapadas que tiene a Buenos Aires, él estaba presentando su libro, y bueno, como sabía que estábamos haciendo algo sobre su querida Belville, se hizo unos minutos para recibirnos y darnos su testimonio. Hablamos de Mario Kempes, hablamos del proceso, hablamos de 1978, ¿qué tenía que ver también por qué viene todo esto? Porque era el momento que también quisieron llevarla y exhibirla y ofrecerla al mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el proceso con ir a ofrecérselo a un presidente de facto? El tema de a ver si podíamos utilizar y comercializar esa pelota para la FIFA, ¿no es cierto? Claro, todo empieza con este gran invento que termina denominándose después la pelota perfecta, que es la Superval, las fábricas empiezan a fabricar y exportar para todo el mundo, una vez que se vence la licencia, porque eran licencias con fecha de vencimiento, porque no eran inventos sino mejoras de la pelota, se empieza a fabricar esta misma pelota por otras empresas más multinacionales, con mucho más dinero, con otras marcas, Entonces, cuando es el Mundial y la gente de Belville y los fabricantes de pelotas de Belville se enteran que el Mundial va a ser acá, van y se juntan, tienen una reunión con la persona encargada de toda la organización del Mundial, diciendo, bueno, el Mundial es acá en argentino, qué mejor que jugar con pelotas hechas en la Argentina, la pelota, la Superval, que es el emblema y como la pelota perfecta, digamos, pero bueno, ahí la respuesta que tienen, que igual no era de esperar otra cosa claramente, es que bueno, no, que en realidad la pelota iba a ser de la persona que pusiera más plata o de la empresa que pusiera más plata, bueno, y ahí es cuando sale la pelota que es Adidas y no la Superval. Bueno, a partir de ahí empieza toda la debacle y la falta de reconocimiento de este invento y de esta historia. ¿Se puede decir que esta pelota es un invento claramente argentino y lo pudieron registrar? Contanos un poco vos, que ustedes que han investigado, que es todo este colectivo de ustedes de trabajo, ¿es realmente un invento argentino? ¿Se ha podido registrar o no? Sí, es realmente un invento argentino. El tema que, lo que pasó en realidad que perjudicó un poco, que el registro no fue como invento, porque el tema de los inventos como que no tienen vencimiento, sino como mejoras. Entonces, la patente por mejoras tiene fecha de vencimiento. Si después no las renovás o ellos se pelearon entre ellos, los dueños de este invento, no renovaron la patente, ya queda libre para la comercialización en todo el mundo y la fabricación. Pero sí, es argentino. Ahí sale en el documental, están filmadas las patentes. Nos facilitó todo esto uno de los nietos de los inventores, de uno de los inventores, que tiene todo guardado. Él justo es historiador y, bueno, ha hecho muy propia esa historia y la cuenta siempre. Pero sí, es real, es una historia real, es un invento argentino. Y, bueno, estaría bueno que se empiece a conocer mucho más de lo que se conoce. ¿La gente de Belville pudo ver los pobladores de este lugar, este documental, o no, todavía no? Sí, por suerte nosotros terminamos la película de editarla el año pasado y, bueno, una vez que estuvo la copia aprobada por el instituto, fuimos a mostrarla a fines de diciembre, ahí a Belville, porque era para nosotros lo más importante, porque habíamos estado tres años yendo a filmar y la verdad que todos y todas fueron muy amables y nos abrieron las puertas de sus casas, de sus historias. La municipalidad también colaboró un montón con la película y, bueno, pudimos mostrarla y tener un estreno o un preestreno ahí en un cine de Belville. Así que sí, muchos lo vieron y hay otros que no han podido ir y que, bueno, la van a ver a partir de ahora. ¿Mario Alberto Kimme la pudo ver? No, no, Mario no. No sé, le avisamos que ya estaba la película y que la iba a poder ver a partir de ahora. Pero, bueno, todavía no hemos recibido respuesta, pero entendemos que todavía no la ha podido ver. ¿Qué significa para ustedes poderla estrenar y en pandemia? Que ahora sea la casa de cada uno una pantalla, pero que multiplica, me imagino, muchísimas más las posibilidades para ustedes de poder exhibirla a más gente. Mirá, al principio nos costó un poco hacernos amigos o amigas de esta forma de estreno. Siempre tenés la ilusión de ir al cine y de, no sé, que venga la gente, compartir el momento, ver las reacciones ahí. También eso es grato, te da un poco de nervio. Y la verdad que nos resistimos a este último momento hasta que entendimos de que, bueno, no había muchas otras maneras en este momento y empezamos a ver lo positivo. Era de que iba a ser un estreno en simultáneo en todo el país, que a veces cuando pasás por las salas no tiene la cantidad de espectadores que uno le gusta o quisiera tener. Y, bueno, nos parecía una oportunidad. Sí, aparte están funcionando muy bien los estrenos en cinear, qué sé yo, hay películas que a lo mejor hubiera sido impensado de meter 60.000 personas, 30.000, 40.000, un documental 10.000 o 15.000 es muy difícil a veces y están funcionando muy bien en cuanto a números también de estrenos de los documentales. Están habiendo muy buenas realizaciones para poder ver. Sí, la verdad que los números son muy favorables, sobre todo si pensamos que el consumo del cine nacional le ha caído mucho el último tiempo. Y sí, para un documental hacer 10.000 de espectadores son muy pocos aquellas películas que lo logran, digamos, estrenando en sala. Y una ficción 60.000 que por ahí en sala hubiera hecho, no sé, 5.000 o 6.000 espectadores o un poco más. Digo, bueno, viendo estos números y estas posibilidades, ahí dijimos, bueno, empecemos a promocionar la peli para que se vea y tratar de tener la mayor cantidad de espectadores posibles y que la puedan disfrutar. Miri, vos hacés la producción ejecutiva. ¿Qué serían los que no saben de una película? ¿Qué hace la productora ejecutiva en una realización? Bueno, es como la... Sí, sí, es como la parte no visible de todo. Un poco es organizar y hacer posible que todo suceda. es como tratar de llevar a cabo la idea que tiene desde el guión hasta el director y poder facilitar todos los medios para que eso realmente se concrete tanto en el rodaje como después en la postproducción. Es como el trabajo invisible organizativo y que se cierren los números que siempre son pocos. Así que, bueno, es eso. Un poco es materializar o llevar a la realidad la idea y la creación. Así, en general, lo defino. Son los que no se ven pero es el laburo de los que estamos atrás, decimos, es la parte de producción y que es la más ardua, la madura, ¿no es cierto? Sí, sí, es la cara no visible de la luna, digamos. Totalmente. Miri, contanos cómo fue que surgió esta propuesta de decir, acá hay una historia para contar y cuento esto y no esto y de tantos kilómetros de distancia que Belville está, creo, a 400 kilómetros de Buenos Aires. Aproximado, me parece. Sí, sí, está creo un poquito más pero, no, uno de los compañeros del colectivo Baca Bonsai que es el colectivo que produjimos esta película, su familia es de Morrison y Morrison es un pueblo que está a 10, 15 kilómetros de la ciudad de Belville y nos vino con esta historia que le contaron sus padres y de repente dijimos, no, esto no es así, cómo puede ser que somos los inventores de la pelota moderna y no lo sabemos, el director Agustín es bastante futbolero, a mí también me gusta bastante el fútbol y dijimos, no, no es así, primero descreímos y dijimos, no, me dice, sí, es así, es así, vas a ver y bueno, fuimos, hicimos un viaje de investigación y ahí comprobamos que era real la historia y nos pareció que valía la pena ser contada pero bueno, todo surgió por esta historia familiar, digamos. Y había mucho material bibliográfico en el momento que usted dice, bueno, tengo material, tengo los testimonios, ¿había material o había muy poco cuando en el momento decís, bueno, lo plasmo en una historia audiovisual? No, marteliar de archivo la verdad que encontramos muy poco, la mayoría era más gráfico de recortes de diarios, revistas que bueno, que tenían ahí en Belville, en la parte de cultura y Calopolo que es uno de los nietos también guardaba, tratamos de buscar en el Archivo General de la Nación a ver si había algo o no sé, o publicidades o la fábrica pero no conseguimos imágenes, la verdad que había bastante poco material de archivo, lo único que había era más gráfico que otra cosa, esa parte fue bastante difícil de encontrar, todo fue facilitado por gente de Belville o la Municipalidad de Belville pero hay pocos la verdad. Comparto con vos, digo, hay una publicidad de ustedes que es de la pelota, que es de Man Rapela, que digo, ¿qué se hizo este comentador, este locutor y periodista argentino? ¿no es cierto? Dije, uy, hace cuánto no lo vio este hombre, ¿se irá vivo o no seguirá vivo? No me acordaba, digo, ahora que hablo con vos me vino a la mente el nombre de una de las publicidades, ¿no? Sí, hay algunos archivos que compramos pero era bastante poco lo que había, la verdad. ¿eso se compra? ¿cómo es el proceso? Hay mucho material de archivo que te digo que nos cedió desde, bueno, la familia de uno de los inventores que, bueno, ahí los grabamos, mucho la Municipalidad o gente que los guardaba, Juan Licari, que es uno de, también las personas que entrevistamos que es casi un historiador amateur viviente que nos construyó todo el relato, él también tenía un montón guardado, eso fue cedido voluntariamente para la película y bueno, hay algunas cosas que estuvieron en los spots o lo del mundial y eso, bueno, fue archivo comprado. Ah, mira, bueno, sabía que se compraba, pensé que estaban en bibliotecas o eso. Hay veces que sí que están gratuitos, hay otras veces que tienen derecho y uno tiene que comprar esos derechos para la exhibición. Ah, mira, me salgo ahora esa pregunta, yo siempre pensé que, bueno, estaban en la Biblioteca Nacional, en el Archivo del Congreso, en Té, Deportea, pero no sabía que eso, a veces hay que comprar este material. Sí, sí, depende, hay algo más barato, más caro, simbólico, no, pero hay mucho que se compra una cuestión de derechos, digamos. Miri, ¿en qué está trabajando tu productora? ¿la productora el colectivo? Claro, es un colectivo audiovisual. Bueno, ahora estamos tratando de sobrevivir a la pandemia, que está difícil, todo lo que es cultura tiene como muchas dificultades y trabajando en presentar nuevos proyectos, ahora estamos presentando para unos fondos concursables del Estado, que es hacer unas animaciones de ESI para chiques, también estamos con todo lo que es soberanía alimentaria, y bueno, preparando una ficción que recién está en etapa de escritura y eso, pero bueno, con ganas de que avance. ¿Cómo? ¿La ficción? ¿La ficción? ¿La ficción? ¿La ficción? no sé si está preparada. ¿La ficción de crónica? No sé si está preparada todavía para un adelanto, pero bueno, sí tiene que ver con los inicios de la democracia y un poco lo que era el servicio militar obligatorio y eso, pero bueno, realmente está recién en proceso. Buenísimo, ahí te estaremos acompañando. Te agradecemos desde ya, son las 20.18, ¿y cuándo está? Antes de despedirte, ya ahora, ¿cuándo se estrena y de dónde la va a poder ver la gente si no la puede ver ahora? Sí, va a estar, o sea, a partir de hoy ya a las 20 habíamos puesto como el horario, está en Cinear, es una plataforma gratuita, nuestra peli está de forma gratuita también, se tienen que registrar y bueno, no solo recomiendo que vean la Superval sino todo el cine argentino que hay ahí, que hay pelis que están muy bien y que es nuestra cultura y a veces hay que alejarse un poquito de Netflix y ver más lo nacional, bueno, por lo menos eso creo yo, es nuestra industria y nuestra forma de ver el cine y la vida. La verdad que muchísimas gracias, re lindo conversar con vos, Mili, bueno, yo tengo la despedida y bueno, nosotros nos quedamos acá con los oyentes porque hasta las 22 horas nos quedamos en la naranja crítica.